sino que beneficia a toda la comunidad de General Rodríguez. Porque acá han apostado al futuro, han apostado a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes de toda la comunidad para que vengan a educarse. Al equipo directivo y al equipo docente, bueno, les toca la tarea de llevar adelante este proyecto, ¿sí? y guiándose por lo que establece la Ley de Educación Provincial, la Ley 13.688 y que trabajando responsablemente van a tener que garantizar nada más y nada menos que el derecho a la educación de todos los niños, de todos los jóvenes, de todos los adolescentes que pasen por estas aulas. Estamos con Emiliano Pousada, el director del Colegio Secundario del Portoño Clínico Club y con su secretario, con Cristian Bojorge. Bueno, ¿cómo han vivido el acto del día de hoy? Bueno, la verdad que con mucha emoción y mucho nerviosismo a la vez. Comenzar las actividades de un nivel educativo implica todo un compromiso y un desafío. Y bueno, junto con Cristian hemos formado un equipo realmente que nos enorgullece en poder presentarlo a la comunidad local, ¿sí? Con docente, con mucha entrega, con mucho profesionalismo. ¿Es todo un desafío iniciar, digamos, en una institución, empezar de cero, no es cierto, como en el caso de ustedes? Claro. ¿Es parte institucional, digamos? Sí, sí, a nivel, nosotros si bien contamos obviamente con experiencia docente, pero lo que es en el armado de un nivel educativo es empezar de cero, y por eso lo entendemos como un desafío. ¿Qué es lo que esperan lograr, digamos, fin de año? Y para fin de año poder alcanzar cada uno de los proyectos que los chicos puedan tener el nivel educativo necesario, que ellos puedan sentirse cómodos en la institución, aprender y poder, como directivos, junto con los profesores y los padres, armar una comunidad educativa que podamos llevar a los chicos a que logren para este año y para los seis años poder prepararlos para el futuro, no solamente en lo que es la sociedad, sino en una preparación para lo laboral. ¿Es un incentivo también que sea la orientación, sea la educación física, algo que creo que en la zona no hay? Es una ventaja también. Y es una ventaja, sí. Es una característica distintiva porque justamente si usted dice en la zona no hay, y es una, y digamos, atrae de alguna manera también a los chicos. Si bien que sea una orientación en educación física no significa que está todo el día haciendo gimnasia o deportes, pero sí, además de las materias específicas que corresponden curricularmente al año en curso, tienen un fuerte estímulo en lo que es el área deportiva y en la educación física. Y en lo que es instalaciones de lugar, acompaña mucho a la orientación. Es ideal. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias.